¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Once? Después de una semana sin actividad en la Liga Femenil, se renúmen las acciones durante este fin de semana con 5 partidos de la fecha 14. Cruz Azul recibe al Veracruz. El equipo Tiburón lleva 6 juegos sin ganar, aunque la última vez que visitó a la máquina se pudo llevar los 3 puntos. Querétaro recibe al Atlas. Las últimas 4 veces que los dos equipos se vieron las caras, ganó el equipo Tapatío. El sábado, América recibe a Pumas. Curioso lo que sucede las últimas veces que ambos se enfrentaron, ya que las más recientes 4 ocasiones ganó el equipo que jugó en condición de visitante. Veremos si Pumas puede continuar con esta tendencia. Para el domingo, Chivas recibe a Santos. El rebaño lleva 6 partidos sin conocer la derrota, aunque las dos veces que se enfrentaron en el torneo pasado, no pudieron vencer a las guerreras. Finalmente, Puebla recibe a Tijuana. Increíble que Xolos no solamente no ha podido derrotar al equipo Camotero en 4 partidos, sino que ni siquiera les pudo anotar un solo gol. Recuerden seguirnos amigos a través de todas nuestras redes sociales, como 11diario.mx, así como visitar nuestro portal, 11diario.com. Les mando un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!